Desde la Dirección Departamental de la Educación señalan que en Santa Cruz de la Sierra hay cuatro unidades educativas que se mantienen cerradas, evitando pasar clases presenciales y pasando a la modalidad virtual. Siguen vigentes los cuatro correspondientes. Cualquiera sea la unidad activa que tenga la situación verificada de un positivo de un estudiante o un docente correspondiente, nos debemos repetir de forma inmediata la información para que de esa manera podamos tener que contemplarlo de la mejor manera posible. Desde la Dirección Departamental de la Educación señalan que solo son cuatro los colegios que han cerrado por COVID-19. Pero el Centro Educativo Mariscal Sucre sería otra unidad educativa a la que se suma a los colegios cerrados por casos positivos del COVID-19 en Santa Cruz. Asimismo recalca que si en un aula se encuentra un alumno positivo de COVID-19, esta tiene que ser cerrada y pasar a modalidad virtual y no se puede pasar clases solo con cuatro alumnos. La presencia positiva en un estudiante, ese curso automáticamente suspende la parte formativa en lo que es la modalidad presencial para dar paso a la modalidad de distancia por el lapso de una semana. Ahora, si son distintos estudiantes de distintos cursos, toda la unidad educativa suspende también por el lapso de una semana. Como siempre, a la autoridad educativa a que si es positivo, informe de manera inmediata a la dirección digital, a la subdirección de educación que corresponde como también a la dirección departamental y de esa manera siempre apoyar. También señalan que se mantiene el horario de clases de invierno y que las vacaciones llegarán este 4 de julio. Exactamente, el horario de invierno a nivel departamental se mantiene con el horario de invierno normal que son de 30 minutos en la mañana al ingresar y en la tarde a la salida 30 minutos antes.